Era el 22 de marzo de 1968. Decenas de jóvenes ocuparon un edificio en la Universidad de Nanterre, en el oeste de París, en protesta contra la guerra de Vietnam, y exigiendo que se levantaran las leyes que les prohibían a hombres y a mujeres compartir sus dormitorios universitarios. En poco más de un mes, las protestas crecieron como una bola de nieve, y Francia se vio inundada de multitudes en las calles, hechos que quedarían consignados bajo la estela del mayo del 68, y que amenazaría las bases políticas e ideológicas de la sociedad. En este video conoceremos más detalles de mayo del 68, las protestas estudiantiles que cambiaron Francia y el mundo. El 3 de mayo de 1968, estudiantes de la periférica Universidad de Nanterre, ubicada a 11 kilómetros de París, en el corazón de un barrio obrero, se movilizaron hacia la Universidad de la Sorbona, la más prestigiosa de Francia. Meses antes, en Nanterre, y en respuesta al arresto de manifestantes que se oponían a la guerra de Vietnam, un grupo de estudiantes tomó la torre central de la universidad y presentó un petitorio que incluía tanto reformas educativas como transformaciones políticas. Nacía de esta manera el movimiento 22 de marzo. El rector decidió cerrar el establecimiento y sancionar inmediatamente en juicios disciplinarios a los revoltosos. Ante los hechos, los jóvenes trasladaron la protesta a la Sorbona, y de la Sorbona a las calles de París. Para el 6 de mayo, las calles de París eran un hervidero. Más de 400 estudiantes se encontraban acuartelados dentro de la Sorbona, y otro tanto alrededor de la universidad, resistiendo la entrada de la policía a la institución. El presidente Charles de Gaulle declaró el estado de sitio y las riñas con la fuerza de seguridad se tornaron minuto a minuto más violentas. La noche del 10 de mayo ocurrió uno de los episodios más recordados, la noche de las barricadas en el barrio latino. Las fuerzas especiales de la Compañía Republicana de Seguridad reprimieron de forma violenta y los estudiantes respondieron con adoquines, que se convirtieron en un ícono de aquellas revueltas. Las centrales obreras y sindicales se habían mantenido al margen hasta el 13 de mayo, cuando convocaron a una huelga general. No se habían sumado antes, ya que consideraban a la revuelta estudiantil poco importante frente a las prioridades de la clase obrera. Incluso historiadores consideran que si las revueltas no se hubieran originado en Nanterre, sino en la Sorbona, en el corazón de la riqueza parisina, difícilmente los obreros hubiesen apoyado a los estudiantes. Representantes del Partido Comunista y del Partido Socialista salieron a las calles, pararon los trenes, las fábricas, los aeropuertos, las industrias. Hasta ese momento no había precedentes de huelgas tan masivas y en todo el territorio francés que lograsen reunir a más de 6 millones de huelguistas. Aquella movilización estudiantil, que no pretendía hacer tambalear al poder de turno, sino obtener más libertades en el ámbito privado, se extendió durante los meses de mayo y junio. Luego de casi un mes de protestas y huelgas, el 27 de mayo, las centrales obreras firmaron los Acuerdos de Griniel, donde acordaron un aumento salarial del 35%, la reducción de la jornada de trabajo y más días de vacaciones, entre otras conquistas. La Sorbona se mantuvo ocupada hasta el 16 de junio. Las diversas reivindicaciones que abarcaban desde mayores libertades sexuales, educación igualitaria, movimientos antidélicos, feministas y ecologistas, se planteaban ante todo conquistas en el ámbito social y cultural, aunque partían de la certeza de que todo es político. La heterogeneidad aglutinada en las revueltas de mayo del 68 no buscaba ser una revolución, sino conquistar sus propias vidas. En este sentido, resulta verosímil pensar que uno de los motivos que encendió la revuelta fue pelear por lograr que en las residencias universitarias se permitiera la visita del sexo contrario. Luego, le siguieron otros reclamos que proclamaban por una mayor libertad sexual. Incluso, pocos años más tarde, en enero de 1975, Francia promulgó la ley de despenalización del aborto. Durante esas semanas, millones de personas se movilizaron dejando un saldo de 7 muertos y centenares de heridos. De a poco, y paradójicamente, la consigna vuelta a la normalidad sería casi un hecho. Charles de Gaulle llamó a elecciones anticipadas para el 30 de junio. Su partido, la Unión por la Defensa de la República, UDR, salió victorioso y George Pompidou, quien había sido su primer ministro durante la revuelta, asumió la conducción. Sin embargo, las calles continuaron siendo, desde entonces y para el mundo entero, el escenario político por excelencia. Si te gustó el video y te gustaría profundizar un poco más en la historia, te recomendamos ver el documental francés del año 1977, titulado El fondo del aire rojo, dirigido por Chris Marker. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar. Gracias por ver el video.